¡Suscríbete al canal! ...y que cruzar la frontera del país ilegalmente tiene consecuencias, ya sea con o sin niños, y llamó al Congreso a cambiar la actual legislación, migratoria, a la que se refirió como la peor y más tonta en el mundo entero. Hay que comprender que hay consecuencias cuando la gente cruza nuestras fronteras, ya sea con o sin niños, y muchos están simplemente usando niños para sus propios siniestros propósitos, expresó el mandatario en su cuenta personal de Twitter. La Casa Blanca ha sido objeto de numerosas críticas desde que el pasado abril decidiera adoptar una política de tolerancia cero contra los inmigrantes que entraban al país regularmente por la frontera con México, medida que finalmente fue suspendida a mediados del mes pasado por las enormes críticas recibidas. En un segundo tweet, el mandatario dijo estar dispuesto a cerrar el Congreso si los demócratas no apoyan con sus votos una reforma legislativa migratoria que incluye el muro, obviando que en el pasado ya realizó esta misma amenaza, pero que al final, ante la falta de consenso en su propio partido, acabó cediendo a las presiones. El juez federal Danas Abrao determinó que esta norma era contraria a la ley y ordenó al gobierno a proceder a la reunificación de las familias. El pasado jueves, no obstante, se cumplió el plazo dado por el juez y aunque la administración ha logrado reunir a 1.820 familias, según cifras oficiales, aún falta por conocerse el futuro de 711 menores que permanecen bajo custodia. Más noticias en los peores estados para hispanos y latinos, fuente, 24 7 Wall Street.